¡Fenticemos tu nombre, Jesús! ¡Chale, déjame! ¡Bravo Camila que dice, necesito la oración en esta hora, paz! Pero bueno, Dios está alrededor de toda esta casa. Salvación, sanidad, liberación en esta hora. Paz, 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 paz. Yo voy a Dios hoy. Yo voy al mío. Ese sí tiene poder. Ese sí rompe cadenas. Ese sí liberta. Ese sí transforma. Hay espacio, hágame espacio. Mueve ese más parado. Más no me permite subir. Paz, es decir, es decir, es decir, es decir, es decir. ¡Aquí hay vidas necesitadas que necesitan la oración! Yo sé que abajo hay un banquete, hay algo bueno. No se vayan sin su bendición. ¡Alleluia! ¡Aleluia! ¡Aleluia! Un momento en tu necesidad Mi sante de tu amor Por un misterio de tu gloria Por un minuto nada más Todo daría, no me importaría Lo que tenga que pasar Lo que tenga que esperar Yo tengo hambre de ti De tu presencia De tu fragancia De tu poder Ángel que no es Que debilidad Que desprenderá Tengo hambre de ti Amor Hable de ti Señor Yo tengo hambre de ti De tu presencia De tu fragancia De tu poder Ángel que fue ¿Me entiende algo el pueblo de Dios? 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 Me he dado de cuenta Como hablaba el pastor Que muchas veces Necesitaba un evangelista A la mano del predicador Que nos empuje Que nos revuelque el pelo Entonces nos quejamos Y nos hemos olvidado Como el que se siente Esa mano Tan dulce de Dios Sobre nuestra vida Felizmente me siente Que yo puedo poner Mi mano sobre ti Y nada suceder Pero imposible sería Que Dios ponga Su mano sobre ti Y que nada suceda Hombre de ti Hombre de ti Hombre de ti Que tu poder Ángel que fue Que de mi vida Padre, yo te presento este pueblo Habrá un amigo que esté entre los que están aquí Quieren darle su corazón al Señor O alguien que se ha apartado Que se quiera reconciliar hoy Levante la mano Si hay uno aquí Una vida aquí para Cristo Una vida aquí Dos vidas para el Señor Anybody who wants to give their life to Christ today This backslid that's gone back a little bit Just wants to give your heart back to God Just lift up your hand right where you are I want to pray for you Out of one, two, and the three lives They want Christ in their life Four Cuatro vidas para Cristo ¿Cuánto van a ayudar en orario? Yo quiero que ustedes hagan esta oración Porque es una oración tan sencilla Pero que tiene tanto significado Yo quiero que digan conmigo Señor Te entrego mi corazón Te entrego mi vida Sea tú el Dios y el dueño de mi alma Perdona mi pecado Límpiame por la sangre de tu Hijo Escribe mi nombre en el libro de la vida Amén Una oración tan sencilla como esa Es una oración que salva La humanidad Hace dos mil años Que está salvando Ahí donde están Yo creo que levanten sus manos Que yo voy a hacer una oración ahora Una oración por los que están aquí Una oración Una oración Porque aquí no hay un pueblo Sencionista Aquí no hay un pueblo Que es emocional Aquí hay un pueblo Que es entendido Que es la mano de Dios Que lo hace Y no es la mano del hombre Si te quieres unir En esta oración Y estás ahí atrás Yo quiero que tú levantes tus manos Padre yo declaro Puertas abiertas Yo declaro Cadenas rotas Cancelamos todo plan del diablo Atamos al hombre fuerte Porque más fuerte eres tú Yo declaro que tú rompes Todas cadenas ahora mismo Yo declaro que las cárceles De mis hermanos sean Señor abiertas Que tú abras puertas Todas puertas Todas puertas cerradas Abiertas ahora En el nombre poderoso de Jesús Lo declaro ahora En el nombre de Jesús Todas puertas Es abiertas ahora Padre yo declaro Que esta iglesia Va a entrar en lo mejor Lo mejor que tú tienes Para ellos Se han envuelto Mi Dios en el taliz Se han envuelto En el manto Se han envuelto Mi Dios en la promesa Porque tú Y has hablado A esta casa Y hoy tú Confirmas En la palabra Envuélvete en las promesas Envuélvete en las promesas Y no se acomoden Que hay algo más grande Que este edificio Envuélvete Que la puerta que está cerrada Yo la abro Dice el Señor Padre yo declaro Ahora mismo Toda puerta financiera Que esté cerrada Tú la abres Toda puerta de salud Mi Dios Tú la abres Señor Toda puerta Mi Dios De todo documento Cuentado Mi Dios Tú lo abres Ahora en el nombre de Jesús Señor Tú abres Todo tipo de puerta Que el diablo Ha querido cerrar A beneficio de tu casa Y yo declaro a mi Dios Puertas abiertas Puertas abiertas Puertas abiertas Puertas abiertas Puertas abiertas Y tú levantas Todo ánimo caído Del pueblo Tú restas las fuerzas En cada uno Mis hermanos Señor Tú influye mi Dios Señor Señor Tu presencia Dentro de tu pueblo Yo declaro Río te agua viva ahora 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 Río te agua viva Río te agua viva Río te agua viva ahora a relaciones mejores puertas abiertas a trabajos mejores puertas abiertas oportunidades pruebas, acceso a tu pueblo, ahora en el nombre de Jesús lo declaro en el nombre de Jesús todo aquel que esté agradecido del Señor yo creo que tú le des un gloria a Dios un gloria a Dios que lo escuche en infierno un gloria a Dios que lo escuche el calcerero que lo escuche el calcer que lo escuche el calcer soy libre fuertas abiertas acceso 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 en el nombre de Jesús tres puertas tres puertas una de las puertas que en la ciudad llega a una puerta en la ciudad que está cerrada Dios dice yo la abro una puerta en la ciudad para la visión que Dios ha puesto en la casa la puerta se abre yo le creo a Dios por puertas abiertas esas tres puertas pueden ser tres inversiones tres inversiones tres inversiones sobre tu vida yo lo declaro en el nombre de Jesús yo creo que tú le des un aplauso fuerte 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 al Señor fuerte al Señor fuerte al Señor